¡Hola chicos! Bienvenidos al salón de clases del Club de Fantastic Gamers. No olviden comentar nuestros videos con el hashtag TeamFantasticGamers para que puedan ganar la medalla virtual del club. Hoy en nuestro serial hemos llegado a la tabla del 6 chicos. Y es, y ahí está conmigo, Spider-Man, quien dice y me asegura que se la sabe a la perfección. Tengo mis dudas, pero bueno, vamos a darle un chancecito. ¿Qué les parece si comenzamos? Vamos a repasar nuestra tabla y después partiremos a nuestro examen. Vamos a comenzar. 6 por 2 nos dan 12. 6 por 3 son 18. 6 por 4, 24. 6 por 5 nos dan 30. 6 por 6, 36. 6 por 7, 42. 6 por 8, 48. 6 por 9, 54. Y 6 por 10 son 60. Facilito, ¿verdad? Pues que sí, porque ahorita están viendo los resultados. Pero a ver, Spider-Man, ¿estás listo para el examen? Espero que sí. Y ustedes también chicos, así que bueno, vayan rápido por papel y lápiz y vamos a jugar. Bien, ahora sí, ya estamos todos listos para comenzar nuestro examen de la tabla del 6, ¿ok? ¿Nerviosos? Para nada chicos, es muy, muy fácil. Vamos a ver, ¿ve? ¿Cuánto es 6 por 10? 6 por 10 nos dan 60. Perfecto. 6 por 5, ese también es muy fácil. Es 30. Muy bien. Ahora, ¿alguien de ustedes me puede decir cuánto es 6 por 7? Perfecto, 42. Excelente a todos los que han contestado. 6 por 9, 54, ¿verdad? Así es, correcto. 6 por 1, esa también es fácil. La contesto yo, son 6. 6 por 2 chicos, nos dan 12. Perfecto. 6 por 8, esa también es muy fácil. 48, esa es como una rima. 6 por 6, 36. También es esa. 6 por 4, 24, ¿verdad? Así es chicos, muy bien. 6 por 3, esa también es fácil. ¿Cuánto? Así es, 18. Muy bien. ¡Tarán! Lo hicimos en 51 segundos chicos. Nos tardamos un poquitito, pero no pasa nada porque sacamos muy, muy buena calificación. ¿Qué dices Spiderman? ¿Te gustó la tabla del 6? Sí, claro, si no pusiste nada de atención. Te la pasaste en la telaraña, no puede ser posible, de veras. Bueno chicos, yo me voy a quedar aquí para hacer el examen Spiderman y que me compruebe que realmente se tabla la tabla del 6. Mientras tanto, no lo olviden. Aquí les dejo más videos divertidos que deben ver y nos vemos en la próxima lección. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!